Me van a permitir que también haga una reflexión sobre esta campaña electoral. Una campaña electoral donde claramente ha estado marcada por el juego sucio. Una campaña electoral donde empezaron diciendo que no nos presentáramos. Continuaron promoviendo todo tipo de cordones para evitar que nuestra voz llegara a los gallegos, silenciando a nuestros portavoces, silenciando nuestras propuestas, luego apartándonos de debates, de posibles entrevistas para poder explicar qué es lo que queríamos hacer desde la Junta una vez obtenida la representación y luego, a pocos días de finalizar la campaña electoral, se decía que votar a Vox era votar al BNG. Luego, evidentemente, han habido muchos factores que han complicado muchísimo que las propuestas de Vox, que los planteamientos que defendían nuestros portavoces, nuestros candidatos, llegaran de primera mano a los gallegos. A pesar de todo esto, hemos tenido 32.000 valientes que han decidido apostar por Vox. 32.000 valientes que, evidentemente, no van a ver defraudado esa esperanza que han depositado con su voto. Porque nosotros vamos a seguir, como he dicho, trabajando. ando. Gracias.